Quiero cantarle una copla a mi ciudad castellana Como española no hay otra y en mi historia tiene igual En tu suelo haremos sacrificar, se ha enterrado tanta gloria Mil batallas y conquistas me vienen a la memoria Soy hombre de tradiciones, presumo de burgalés Valiente por mis razones, de la cabeza a los pies Señor, yo soy de Burgos, señor, soy español Dicen que primo segundo, del mío fui campeador Señores, yo soy de Burgos, señores, soy burgalés Y mil veces que naciera, mil veces que naciera En Burgos quiero nacer La catedral que te embruja Con incienso de colores Que bonita es la cartuja Cartuja de miraflores De ti cuento maravillas A todos les digo yo Como mi tierra ninguna En todo el cielo español Todos recuerdan contento El paso por mi ciudad Cantando a tu monumento Nobleza y cordialidad Señores, yo soy de Burgos, señores, soy español Dicen que primo segundo, del mío fui campeón Señores, yo soy de Burgos, señores, soy burgalés Y mil veces que naciera Y mil veces que naciera En Burgos quiero nacer Señores, yo soy de Burgos, señores, soy burgalés Señores, yo soy de Burgos, señores, soy burgalés Y mil veces que naciera En Burgos quiero nacer Quiero nacer ¡Gracias! 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 Madri, madri, de rodillas te venero porque yo admiro tu cielo mi canción es para ti Madri, Madri, piropo lleva el viento convertido en juramento de cascorro a chamberí por tu andar tan costinero tu belleza en cangana al saber en cuanto te quiero sabes bien que soy sincero Madri, corazón de España, Madri Madri, corazón de España Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer y no me importa que me llame un vanidoso que todos somos españoles de verdad y al extranjero que viene hacia nosotros con un abrazo le entregamos la amistad Viva el vino y las mujeres y las rosas que calientan nuestro sol Viva el vino y las mujeres que por algo son un regalo del senso que vivan los cuatro puntos cardinales de mi paz que vivan los cuatro puntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi espada Cuando se escucha los canta de espada es imposible sujetarse el corazón porque nos saltan las penas del alma y nos sentimos capital del amor porque en España lo que sobra es la hidalguía y todos somos españoles de verdad y hasta la pena la volvemos su alegría porque tenemos la grandeza de mostrar Viva el vino y las mujeres y las rosas que calientan nuestro sol Viva el vino y las mujeres que por algo son un regalo del señor que vivan los cuatro puntos cardinales de mi paz que vivan los cuatro juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Julio Romero de Torre Pintó a la mujer morena Con los ojos de misterio Y el alma llena de fe Puso en su mano de bronce La guitarra cantora En su mantón el suspiro Y en su bata una dor Morena La de los rojos claveles La de la vieja florida La reina de las mujeres La de la bienf Rotter La de la alegría guitarra La de la parejarea la de la bellehop La del clave español Como escapada del cuadro, en el sentir de la copla Toda España la venera, y toda España el río Tendrá un ciudadano negro, la Sevilla de España En sus mandones estilos, y en su venta de guitarra Morena, la de los rojos claveles La de la rieja florida, la reina de las mujeres Morena, la del torado manjero La de la alegre guitarra, del clave de espadrillo La reina de las mujeres, morena La del torado manjero, la de la alegre guitarra Y la del clave de espadrillo La de la alegre guitarra, del clave de espadrillo La de la alegre guitarra, del clave de espadrillo La de la alegre guitarra, del clave de espadrillo Rondaba por los cuarenta, la niña de peña a flor Señora de fronrenta, sincera y sin un amor Pero un buen día cambió de peinao, cambió de peinao Y todos la vieron salir al faguar A decir adiós a un niño tostao, a un niño tostao Que partió a la López sobre su alazón Amante de Ávila y Mario Morena de mi pasillo Te llevo como a caballo Sentada en mi corazón Me tanto aliento los centros de tanto quererte a ti Me y con rebeca adentro tu amor Amatío y abrí Desde los pies a la boca Ay, 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 ay Aprenderé todo de mí Ay, 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 de mí A querer y como la loma Hablaron más de la cuenta, la niña de peña a flor Que si ya tiene cuarenta y que el solo veintidón Pero el rumor de la comidilla, de la comidilla A pesar del tanto velo de la era La vieron casada de blanca mantilla, de blanca mantilla Con aquel bocito de la catedral Amante de Ávila y Mario Morena de mi pasillo Te llevo como a caballo Sentada en mi corazón Me y tanto aliento los centros de tanto quererte a ti Me y con rebeca adentro tu amor Amatío y abrí Desde los pies a la boca Ay, 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 ay Aprenderé todo de mí Ay, 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 de mí A querer y como la loca Porque tú te ves bonita No te pongas caprichosa Más bonitas son las rosas Pasa el tiempo y se marchita Pasa el tiempo y se marchita La hermosura es poca cosa Más bonitas son las rosas Aunque tú te veas bonita No te pongas caprichosa Vente, misiana, guana Vente, misiana, misiana, guana Vente, misiana, misiana, guana Que yo te quiero Vente, misiana, guana Vente, misiana, guana Vente, misiana, guana Vente, misiana, misiana, guana Que yo te quiero El quitar cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar Y la onda de una motita se empaña y no brilla más Se empaña y no brilla más cuando un hombre se la quita El quitar cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar Vente misiana, vente misiana, 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 guana Vente misiana, misiana, guana, yo te quiero Vente misiana, guana, vente misiana, misiana, guana Vente misiana, misiana, guana, yo te quiero No abuse de la bondad, no abuse porque soy bueno Llega al libano, lllega al libano No abuse, no abuse, niña, porque sabes que te quiero No abuse de la nobleza porque yo soy buen gitano Llega al libano, llega al libano No abuse, no abuse, niña, que todos somos hermanos Vente misiana, guana, vente misiana, misiana, guana, yo te quiero Vente misiana, guana, vente misiana, misiana, guana, vente misiana, guana, yo te quiero Gracias por ver el video Yo tuve un gran amor, lo perdí sin darme cuenta Comprendí el gran error, cuando me vi solo en mi puerta Yo siempre te esperaré, por muy lejos que te vayas Pues me quemé con tu querer, como un volcán que manzula Me equivoqué, me equivoqué y ahora me arrepiento Me equivoqué, me equivoqué, mira ya lo siento Me equivoqué, me equivoqué, perdona mi error Me equivoqué, me equivoqué y ahora me arrepiento Me equivoqué, me equivoqué, mira ya lo siento Me equivoqué, me equivoqué, perdona mi amor Si me ilumina Dios Con el tiempo tú lo vieras Yo te abriré mi corazón Y te daré mi vida entera Yo siempre te esperaré Por muy lejos que te vayas Pues me quemé con tu querer Como un volcán que manzula Me equivoqué, me equivoqué Y ahora me arrepiento Me equivoqué, me equivoqué Mira ya lo siento Me equivoqué, me equivoqué Perdona mi error Me equivoqué, me equivoqué Y ahora me arrepiento Me equivoqué, me equivoqué Mira ya lo siento Me equivoqué, me equivoqué Perdona mi amor Me equivoqué, me equivoqué Y ahora me arrepiento Me equivoqué, me equivoqué, mira, ya lo siento Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Se le cayó el anillo dentro de un pozo Mira que el que lo encuentre será su esposo Mira divina, divina y adivinaza El que encuentre el anillo con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa Chihuli ubi, abambambi, a chihulán Chihuli ubi, abambambi, a chihulán Abibi, abibinay Abibi, abibinay Zahita enamora, me desespera Mueve su cinturita y mi sangre altera Mira divina, divina y adivinaza El que encuentre el anillo con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa Chihuli ubi, abambambi, a chihulán Chihuli ubi, abambambi, a chihulán Oh baby, oh baby night Oh baby, oh baby night Con quien se casa, con quien se casa Me desespera, mi sancaltera Me desespera, esa gitana mora Con quien se casa, con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa Con quien se casa, con quien se casa Era una rosa morena, con la falda milona Para quitarse la cena, cantaba, bailaba por la madura Ahí donde fueron tus cantares, Maruán y Món Y tu blusa de lunares y tu churre blancón Ahora te pones un velo pa' disimular Y no tienes en el pelo ranito de azar Ya te he dicho muchas veces, Maruja Limón Ese novio que tú tienes pa' lo volatón Por no haber puesto cerro en tu corazón Ahora son fuentes tus ojos, Maruja Limón Maruja Limón, Maruja Limón Tiene brillantes de perlas, emeraldas, un sinfín Para quitarse las penas, cantaba, bailaba por el alma y sin Ahí donde fueron tus cantares, Maruja Limón Y tu blusa de lunares y tu churre blancón Ahora te pones un velo pa' disimular Y no tienes en el pelo ranito de azar No quisiste hacerme caso, Maruja Limón Y ahora vas pasiva, pasiva a la televisión Por no haber puesto cerro en tu corazón Ahora son fuentes tus ojos, Maruja Limón Maruja Limón, Maruja Limón Maruja Limón No quisiste hacerme caso, Maruja Limón Y ahora vas pasiva, pasiva a la televisión Por no haber puesto cerro en tu corazón Ahora son fuentes tus ojos, Maruja Limón Maruja Limón De noche se miran tus ojos la luna nueva Sol cuando besa tu cara, hambre y llamar El agua que bebe tu labio es primavera Queriendo acariciar tu cuerpo siempre al pasar Y de noche y de día sueño contigo Si dormido te sueño despierto más Por si vuelves te dejo la puerta abierta El amor que te tengo me va a matar Y de noche y de día sueño contigo Si dormido te sueño despierto más Por si vuelves te dejo la puerta abierta Por si vuelves te dejo la puerta abierta El amor que te tengo me va a matar El agua de un pocito amargo que tú me dieras En gloria lo convirtiera a mi dolor El alma cuando vio la hizo, la hizo eterna Y de noche y de día sueño contigo Y de noche y de día sueño contigo Si dormido te sueño despierto más Por si vuelves te dejo la puerta abierta Por si vuelves te dejo la puerta abierta El amor que te tengo me va a matar Y de noche y de noche y de día sueño contigo Si dormido te sueño despierto más Por si vuelves te dejo la puerta abierta Por si vuelves te dejo la puerta abierta El amor que te tengo me va a matar Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? Grave tu nombre en la arena Grave tu nombre en la arena Una ola lo borró Mi corazón sintió pena Y lloró, y lloró, lloró, lloró Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? Como las olas del mar Como las olas del mar Llegas y besas mi boca Pero luego, pero luego tú te vas Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto Me duele el corazón de quererte tanto ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si me estás matando?